Voy a dar lectura al comunicado. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, informó en conferencia de prensa brindada este domingo 30 de agosto, que a partir de este mes se le quitó la suspensión de actividades pastorales a un sacerdote acusado por abuso sexual a menor de edad. Comunico que al sacerdote Leopoldo Antonio Sosa Tolentino, quien fue acusado de abuso sexual de menores y por eso suspendido de sus facultades sacerdotales, este mes de agosto le hemos levantado dicha suspensión para que se reintegre a la actividad pastoral con algunas medidas que deberá cumplir. Monseñor Alas dijo que esta decisión se da luego de que en el proceso de Tolentino se encontrará que la víctima ya era mayor de edad, según lo establece la normativa canónica. En el mencionado proceso se encontró que cuando eventualmente sucedieron los hechos, el denunciante tenía 17 años de edad y en ese momento la normativa canónica establecía que a los 17 años la persona ya era mayor de edad. Por eso la Congregación para la Doctrina de la Fe determinó no continuar el proceso. Nos alegramos por el padre Leopoldo Sosa Tolentino y con las condiciones antes expuestas le rehabilitamos en sus facultades sacerdotales y pastorales. Sosa Tolentino fue suspendido de sus actividades sacerdotales y pastorales en el mes de octubre de 2019, momento en el que se inició un proceso canónico en su contra, informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.